Bueno, ¿qué es un estudio de urodinámica y cuándo está indicado? Muchas veces nosotros los urologos utilizamos este estudio de urodinámica que suena complicado, pero es algo simple. Es básicamente un estudio donde nos deja saber cómo está funcionando esa vejiga. Ese estudio se puede hacer en el hombre o en la mujer y nos da mucha información acerca de por qué tal vez el hombre esté teniendo incontinencia o por qué la mujer está teniendo estos mismos promedios. ¿Cuándo está indicado? Bueno, hay ciertas condiciones médicas donde es muy difícil nosotros los urologos solamente tomando la historia clínica de determinar cuál es la razón por la cual ese paciente se le está saliendo la orina. Y la urodinámica es uno de esos estudios que nos ayuda con un sistema computarizado a determinar exactamente las causas por la cual ese paciente está perdiendo la orina. Así que si estás perdiendo la orina en casa y piensas que debes vivir así por el resto de tu vida, ojo, no tienes por qué vivir de esa manera. Ya hoy en el año 2023 tenemos todos los recursos para tratar la incontinencia urinaria y la urodinámica es uno de esos estudios que te pudiera ayudar.